Mi vida es mi infancia Mi lugar de pertenencia sigue siendo mi infancia Yo quiero ser tan feliz como era en mi infancia Y lucho por eso, por el tiempo libre, por el ocio Por la vida con los amigos, por la vida simple, pueblerina Por el manejo de los tiempos como era entonces Gracias por ver el video Mi pueblo se caracteriza por ser un lugar donde se juega mucho Capital nacional del tango Es decir, en el Uruguay, la ciudad donde más festivales tangueros se hicieron Llevando artistas de Buenos Aires y naturalmente del Uruguay fue Cardona Con tanto deporte, con tanto cine, con tantos sueños, con buenos educadores En un pueblo chico donde todos se conocían Aún con ciertos resentimientos sociales que un pueblo chico te puede generar Siendo pobre como entonces, yo diría que de ese cóctel lo que sale es una inmensa felicidad Y yo creo que ha manejado, ha guiado mi vida Yo miro muchísimo para atrás Me veo muchas veces en aquel espejo de los 12, 13, 14, 15 años Y yo creo que esta etapa de la vida que menciono Es decisiva para lo que después uno va encontrando en la vida Yo hasta ahora me siento muy a buenas con la vida Me parece que me ha dado mucho más de lo que he soñado De lo que me permití querer proyectar Y hay una base de felicidad, de encantamiento con la vida De estar a favor de las cosas que tienen que ver con aquellos años de la infancia Todo lo que llegaba lo veíamos Mucho cine argentino Recuerdos imborrables como la película El Jefe con Alberto de Mendoza Y muchas películas de Cowboy, de Tarzán Películas de terror Arturo de Córdoba Cine mexicano, Cantinflas, Andrini Y las películas de matinee, digamos Las que hoy llamamos una película de matinee No cine europeo Cine verdaderamente trascendente Desde el punto de vista de las ideas y de las temáticas No, ese tipo de cine no llega O sea que cuando yo me voy a vivir a Montevideo Recién empieza esa búsqueda Porque me voy convirtiendo en un hombre muy fanático del teatro Ya paralelamente un poco también de todo lo que eran los conciertos Del buen cine Uno va descubriendo una calidad artística O va exigiendo una calidad artística Que de alguna manera se corresponda con la educación que ha recibido Yo era un buen jugador de básquetbol Los primeros dineros que gané en mi vida Los obtuve jugando el básquetbol en pueblos vecinos Cuando tenía 15 años Era tan grande físicamente como ahora Pero tenía 15, 16 años Era asombroso Jugaba bastante bien Llegué a estar en selecciones Jugaba mucho al fútbol Y llegué a integrar la selección juvenil de Colonia Del departamento de Colonia O sea que muy rápidamente me di cuenta Que me alcanzaba Para ser en mi pueblo Y en los pueblos como el mío Una figura más o menos destacada Pero no era suficiente Para de ninguna manera Pasar a lo profesional El mundo de las ideas es distinto Uno puede creer que está mejor ubicado De lo que realmente Pero en el deporte Donde hay tiempos, goles, cabezazos, distancias Uno sabe cuál es el límite muy rápidamente Yo soy notablemente dependiente De la educación de la escuela y del secundario El hogar como tal No era un gran llamador para mí Yo encontraba una respuesta A mis inquietudes espirituales Los consejos que seguramente Estaba necesitando en ese momento Los ejemplos y la guía En mis profesores Mi papá era el ejemplo del hombre derecho Del hombre que sabe comportarse con lealtad A partir de determinados códigos Un buen amigo Un hombre de trabajo muy serio Mi mamá Mucho amor Mucha convicción De que algo interesante Podía ocurrir con mi vida Me apoyaba mucho Yo siempre decía los discursos Dirigía el teatro El diario La Cruz Roja Ya en la escuela Tenía un papel Bastante importante Entre los alumnos Y la que me respaldaba siempre La que hacía un gran esfuerzo Para que yo tuviera la mejor túnica Toda vez que llegaba Un acontecimiento de ese tipo Alguna vez me tocó hablar Frente al presidente de la república Cuando tenía 11 años En la inauguración de un hospital Y cosas por el estilo Y ella era la que Verdaderamente me daba El calor necesario Y la confianza Para afrontar todas esas cosas Que me llenaban de inseguridad Pero lo que es La formación espiritual Mis marcas sensibles Tienen que ver con mis Sobre todo Profesores del secundario Grandes humanistas Uno de ellos El profesor de historia De mi pueblo En donde yo hice el secundario Un hombre que hablaba De la historia A través de las artes Que me decía Nos decía a todos Pero yo creo que tomaba Más nota que otros Por inclinaciones Que uno tiene Que si quería aprender La historia Lo primero que tenía que fijarme Era en la historia Y en la evolución del arte De las artes en general Y es verdad Muchas de las cosas sabias Que él nos decía En aquella época Pude constatar Andando la vida Eso he tenido En la vida Muchos buenos maestros Gente que me ha orientado Sin haberme Hecho sentir Que lo estaban haciendo Casi inadvertidamente Operaban en mi vida Arbigo Que era una figura Radial Sencillamente descomunal Que sabía todo De radio Y del mundo Del espectáculo Él era El presidente De los festivales De cine Mar del Plata Era una personalidad Que excedía Fue el primer periodista deportivo Que ampliamente excedía La condición de tal Para ser más trascendente En otras actividades Yo por ejemplo Tenía mucho miedo De hablar fuera del partido A mí me gustaba Empezar a hablar Cuando el partido empezaba Porque es muy fácil Para el relator La pelota se pone en movimiento Y uno habla De lo que ve Toca la pelota Fulano para fulano La juegan por la derecha Tira centro Alguien cabecea Rechaza Todo esto Ahora Se para la pelota Y ahí que se dice Y sobre todo Antes de empezar un partido Esa media hora Una hora previa En la que hay que hablar Y contarle a la gente Lo que está ocurriendo Ardigo era tan buen maestro Que sabiendo De mis Angustias Por este Por este tema Se iba de la cabina Y me dejaba solo Yo le decía Enzo ¿Qué hago? ¿Qué digo? Hablar del tiempo Hablar del público Recordar los resultados Últimos que tuvieron Estos equipos Que juegan hoy Hace un poco de historia Arreglate Y se iba a otras cabinas Y volvía A los 15 minutos Y yo no había tenido Más remedio que hablar Esa Percepción De mis Limitaciones O de las que yo creía Que eran mis limitaciones Determinaron que después Yo en mi vida profesional Si en algún lugar He hecho diferencia Con los otros relatores Es cuando la pelota Está detenida En mi pueblo Cuando tenía 15 años Había una red De parlantes callejeros Había una columna En las 12 esquinas Más importantes Del pueblo Estaba cerca De la columna Escuchabas Como si fuera radio La propaladora Te alejabas De la columna Y hasta que no Sintonizabas Con la columna De la esquina siguiente Un poco se te perdía O la música O la voz del locutor Hicieron un concurso Cuando inauguraron Esas columnas Y lo gané yo Me presenté Porque todo el mundo Me decía que tenía buena voz Leía bien Y allá fui Y gané el concurso Pero trabajé 3 meses Porque yo ya me iba Del pueblo Estudiar Abogacía En Colonia No lo podía hacer En Cardona Cuando llego a Colonia Mis padres hacían Un verdadero sacrificio Para poderme sostener En Colonia Pagando la pensión En la que vivía Etcétera Y yo quise ayudarlos Al mes de estar viviendo En Colonia Me fui a Radio Colonia A pedir trabajo Con la fortuna inmensa De que estaban Ese día De visita Bernotti Y Montellano Que son dos figuras Antológicas De la radiotelefonía Eran los dueños De Radio Porteña También Les provocó simpatía Ese muchachito De 16 años Tenía yo Que les iba a pedir Trabajo De locutor Me tomaron Una prueba A las 4 de la tarde De un 20 de abril Y a las 6 y media De la tarde De ese mismo día Empecé como aprendiz De locutor Hago informativos Empiezo a tener Programas de música Entonces iba construyendo Mi vida De informativista Periodista Que hacía notas Redactaba Era locutor Y era operador Me fueron haciendo profesional Y cuando yo tenía 18 años Héctor Ricardo García Era el dueño En ese momento Había comprado la radio Y le pido Que me haga Una prueba De relator Porque yo Siempre estaba Relatando Cualquier cosa Que había Estaba mirando Un partido de fútbol Y yo mentalmente Estaba diciéndome Lleva la pelota Pulano Tenía mucho Los relatores Y los actores De radioteatro Porque mi primer sueño En radio Fue ser actor De radioteatro Como Atilio Marinelli Como Fernando Sido Un actor uruguayo Juan Casanovas Los amaba Ciertamente Soñaba con ser eso Pero bueno Se dio lo del Relato deportivo Me hice una prueba También aquí en Buenos Aires Radio Colonia Transmitía Con un equipo Que formaban Juan Carlos Ruselol Que fuera intendente De Morón Enzo Ardigo Y Dante Panseri Y yo entré Como relator Alternativo De Roselo Gracias a que la prueba Fue satisfactoria Y me promocionaba García En el diario Crónica De aquella época Como El relator Más joven De América Y ahí nació todo Pensar que he sido Sobreestimado Me lleva A Querer guardar Como un secreto Mis limitaciones Cada vez que yo Me presento en público Siento que me expongo A la posibilidad De desnudar Mis carencias Que evidentemente No son Tan conocidas Como por mí mismo Por el resto De las personas Pero lo que mejor Juega a favor De que yo Finalmente haga las cosas Es ser necesitado Es decir Si yo trabajo Con otro Animador En un espectáculo Y detecto Carencias Y quiero ayudarlo O salvarla La situación Ahí viene una parte Muy positiva Mía Y muy De mucha energía Si Queda vacío Un escenario Y Y hace falta Que alguien dé una mano Pero dar una mano No Esa aparición Profesional Desde el fondo De un escenario De alguien que viene Mirando a la gente Recibe un aplauso Y va a decir Unas palabras Cuáles fueren Y siente que es muy modesto Lo que tiene para decir Y que nada se corresponde De esa expectativa De ese aplauso Y hasta de esa admiración De la gente Con lo que uno tiene para dar Pero Si Ocurrió que por un accidente No llegó el animador Situación ideal para mí Entonces alguien me dice Haceros la gauchada Mirá que No sabemos cómo salir de esto Subo lo más campante Y hago mi trabajo De una manera Completamente distinta Y sin ningún tipo De De trabas Mentales o espirituales Soy muy respetuoso De la timidez Mis hijos son todos tímidos Jamás Yo Combatí la timidez Se las respeté A un tímido No se le puede decir Vamos Salude Venga ¿Cómo no va a saludar? A mis hijos Jamás Lo sé sometido a esto Porque yo Sé que soy tímido Con lo cual Desarrollé con eso Mucha confianza Porque nunca fueron expuestos Ni por mí Ni por mi mujer Que conoce Y que también es bastante tímida Con lo cual Somos Una Un grupo de De personas Muy refugiados En la timidez Mi papá Era un hombre tímido También Un hombre para adentro Algo de eso Tiene que haber Lo que pasa Es que me ha tocado Vivir siendo un tímido En una profesión De personas Que justamente Se caracterizan Por ser Lo contrario No digo Llevarse el mundo Por delante Pero sí Que están muy seguros De sí mismos Yo no soy Una persona Ni mínimamente Segura de mí mismo En ninguno De los aspectos De mi personalidad Con lo cual También Y convivo Con